Y ahí levanto a mi amigazo, Mikey García, y eche de ganas campeón, y se prende el cerro, y arriba orequio Michoacán pariente Con sangre muy Michoacana, la que corre por sus venas Es un compa decidido, más vale que me lo crea, el camino ya está hecho, cuídense pinches culebras Sabe manejar las armas, de calibre naturales, con sus puños destructivos, van oqueando a sus rivales En su peso super pluma, nadie ha podido llegarle No ocupa clave de nada, es su propia compañía Porque a lo que se dedica, se anda jugando la vida En batallas de guerreros, nadie tiene garantía Por las malas, no lo busque, por las buenas, es amigo Su afición ya lo conoce, eso muchos son testigos, su padre y su hermano, le enseñaron el camino Ahí en Oxford, California, es donde fue comenzando Hoy es internacional, hoy es internacional, no se la anda recargando Hay lujos y hay dinero, afortunado el muchacho Su nombre Mike García, orgulloso michoacano, tiene equipo de alto rango Siempre muy bien preparado, por eso es campeón del mundo, es gallo garantizado Música 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 Música